Soy Johan Ramírez, bienvenidos al programa. La Junta Militar Golpista en Níger anunció este domingo que vuelve a cerrar el espacio aéreo del país hasta nuevo aviso por amenaza de intervención. Hoy termina el plazo que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CDAO, dio a los militares en el poder para restaurar el orden constitucional. En caso contrario, amenazaron con una intervención militar. El coronel mayor Amadou Abdarramán afirmó que la Junta Golpista advierte que cualquier violación de esta medida tendrá una respuesta enérgica e instantánea. La CDAO exige que los rebeldes se restituyan en el poder al presidente democráticamente elegido, Mohamed Basum. Los insurgentes juraron no dar marcha atrás, mientras las naciones vecinas Malí y Burkina Faso advirtieron que cualquier ataque a Níger será considerado también como una declaración de guerra contra ellos. Y antes del programa le preguntamos al periodista experto en temas de África Occidental, David Soler, por la probabilidad de que esta situación desemboque en una intervención militar extranjera. Escuchemos. Buenas noches. La realidad es que es bastante real. Hoy no se ha sabido nada todavía de hacer la CDAO. Efectivamente, hoy acababa el plazo de siete días, pero hace dos días se reunieron los altos mandos militares de la organización. Dijeron que habían ultimado todos los detalles de una posible intervención. Evidentemente que no iban a desvelar cuándo sería ni cómo sería, pero la realidad es que no hay ningún tipo de avance en un potencial acuerdo. O la propia CDAO, por caridad y por no querer meterse en una intervención que puede derivar en una guerra regional, decide unilateralmente extender ese ultimátum. O desde mañana podríamos ver una intervención militar que siempre sería vía Nigeria, porque es el único país que tiene una frontera terrestre, que abiertamente ha dicho que intervendría militarmente para restituir a Bazoum y al gobierno democrático. También le hemos preguntado por el respaldo que los golpistas están recibiendo por parte de la población y por el desarrollo de esta crisis. Escuchemos. Bueno, la verdad es que la cosa ha derivado muy rápidamente. Cabe recordar que al final esto nace de una pugna entre Mohamed Bazoum, presidente democráticamente elegido, pero con muy pocos apoyos, que en las elecciones aún así fue el más votado, y el líder de la Guardia Presidencial, un general, que al final quería desmarcarse de él y le hace un golpe antes de que le pueda destituir. Partiendo de esta base, todo se desarrolla muy rápido, enseguida el grupo Wagner ruso ofrece su apoyo, aunque hay informaciones de que ya podrían estar yendo a Níger, la realidad es que todavía no hay soldados de este grupo mercenario ruso allí, pero sí que es verdad que en Níamey, en la capital al menos, vemos, como hemos visto hoy en la manifestación en el Estadio Nacional, mucho apoyo a este gobierno golpista. Cabe recordar que Níger es el segundo país más pobre del mundo, según el Índice de Desarrollo Humano, y la gente está un poco con ganas de cambio, viendo que el yihadismo en la región no se elimina del todo. Ahora, Níamey no es todo el país de Níger, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque la Junta tiene el apoyo en la capital, pero tal vez no en el resto del país.